Muy buenas ejército despair hoy vamos a jugar the world is with you y bueno vamos a darle ya habíamos ayer bueno espera vamos a vamos a darle ya que yo estoy sin a ver ahora es que hay que jugar con los joycon para grabar Yo estoy sin música porque soy así de especial ahora voy a ¿Dónde estoy? está oscuro es de noche es un edificio Espera la chica Ya no está por mi culpa Tengo que salir de aquí ¿Dónde está la salida? ¿Y si uso este pin para alumbrarme? ¿Eh? No funciona no puedo usar los pines pues vaya tendré que ir a tientas Vale ausencia si continúas desde la pantalla del título después de salir del juego los pines que lleve Neku ganarán Ah mira que bien Porque va ganando experiencia aunque aunque estemos con el juego desconectado ya está bien Vale vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Pasos? Alguien viene hacia aquí Oh Qué oscuro ¿Dónde estoy? Muéstrate ¡Ah! ¿Tú? ¿Neku? Me has dado un susto de muerte No vuelvas a hacer eso ¿Yo te he asustado? ¿Dónde narices te habías metido? Estaba oscuro Buscaba una salida Me habré tropezado 20 veces Hora de probar otra vez Las pines solo funcionan si luchamos con el ruido ¿En serio? Bueno salvo con todas excepciones Como la psicoquinesia Vale está oscuro ve con más cuidado ¿Bromeas? Ya he encontrado la salida ¿Y por qué no te has marchado? De aquí no me muevo sin ti Vamos tampoco soy tan inútil ¿no? No hagas ninguna tontería como perderte ¿Perdona? ¿Quién de nosotros ha estado haciendo tonterías? La pullita ¿A qué esperas? Haz lo que te pide el cuerpo Sálvate A tomar por saco a los demás ¿no? No Neku No me mates Tengo que hacerlo ¿A quién se le ocurre Neku? Venga veamos resultados Eh ya es suficiente ¿Tú quién eres? No 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 hermana Tienes que jugar según las reglas Poner la misión de suprimir a tu compañero Es una clara infracción ¿Ah sí? Ya lo sé Solo me divertía un poco a posteriori ¿Qué? Una misión al día Esa es la regla Y solo el maestro del juego decide las misiones Eso también lo sé Pero no soy la maestra del juego O sea que esto no era una misión O sea que no he cometido ninguna infracción Pues ya te estás largando hermano Tu trabajo ha terminado por hoy Para ser un jugador Conoces muy bien nuestras reglas Me has engañado Lo de dejarme salir del juego Era todo mentira Oye serás grosero Yo no miento Si te suprimiese te estaría dejando salir del juego Uff me habéis estropeado la diversión Es hora de dejarlo por hoy Ya jugaremos más en otro momento Muchas gracias Le debemos la vida señor Hanekoma Sanae Hanekoma Consideradme una especie de... Custón Y si no puedo Me aseguro de que los tramposos no se saltan las reglas Esa segadora no se engañó Te engañó a ti Pasaste de la chica Caíste en una trampa Y casi te la cargas para siempre Si crees que puedes con todo tú solo Prepárate para una lección que no olvidarás Ahora discúlpate con la chica ¿Cómo dice? El resentimiento no es bueno para trabajar en equipo ¿Quieres sobrevivir o no? Venga Lo siento Neku Yo... Olvídalo Está superado Tú no querías Ella te obligó a que sí Y yo también debería haberme defendido Así que pasemos página ¡Hala! Problema resuelto Ahora escuchadme bien Solo hay un modo de seguir vivos en esta seguridad Confiando en tu compañero Sobre todo tú, Cascos ¿Cascos? Sabes lo que es la confianza, ¿no? El compañerismo es vital para sobrevivir al juego Por separado tienes limitaciones Pero con un compañero Puedes superarlas y avanzar Lo mismo te digo cuando te enfrentes al ruido Puedes pensar que estás solo Pero no es así Tu compañero siempre comparte tu energía Tenéis que sincronizaros y sentiros mutuamente Y no os podéis sincronizar si no te hables Habla con ella Dile lo que sientes Confía en ella Esa es la forma más rápida de conseguir algo Tiene razón, Neku Mira, sé que para ti soy un lastre No soy buena con los psicopoderes Pero aún así Quiero ganar este juego Y quiero que lo hagamos juntos ¿Con qué? Dime en qué piensas Solo quiero entenderte ¿Neku? También yo quiero entenderlo Pero es imposible ¿Qué? No me acuerdo de nada Salvo de mi nombre Me desperté en el cruce Sin saber cómo había llegado allí Sin saber qué hago en este estúpido juego No sé nada Porque no me acuerdo de nada Pero... ¿Eso significa... ¿Qué? ¿Que tienes amnesia? Lo siento, campeón Es chungo Es increíble que hayas perdido la memoria Podrías habermelo contado antes No lo sabía Ya me parecía raro No sabías nada de Shibuya ni del juego ¿Por qué? Tú sí lo sabes Bueno, no lo sé todo Pero... En fin Hemos tenido suerte Gracias al señor Hanekoma y sus consejos Siento que tú y yo por fin hablamos Y encima nos ha regalado un pin tremendo ¡Ah! Casi me da un ataque al corazón Oye, se te ha caído el teléfono ¡Ah! Déjalo ¡Ya lo cojo yo! Bonita foto ¿Has mirado? La pantalla estaba a la vista Es una amiga Iba a mi clase Entonces todas las veces... Sí, miraba la foto Y me regañas a mí por tener secretos Solo es una foto No tienes que... ¡Mira, Neku! ¡La misión! ¿Eh? Me cambia de tema ¿Qué más tiene que ocultar? Derrota al maestro del A-Este Tienes 360 minutos Fracasa y te suprimiremos Los segadores ¡Ay! El reloj Habrá que ponerse en marcha ¡Vale! La misión de hoy tiene que ver con el A-Este ¿A-Este? Es el nombre de una sala de conciertos He estado allí un montón de veces Parece que te conoces Sibuya muy bien Claro, siempre salgo por aquí Sígueme Te llevaré al A-Este La salida está justo ahí Vale, mira A ver Me voy a poner la dificultad en fácil ¿Vale? Y lo siento si a alguien le molesta Simplemente porque en táctil Va bien El no táctil es un peña ¿Vale? Entonces me la voy a poner en fácil Y sé que va a haber momentos En los que me la voy a tener que poner en En normal ¿Vale? Porque voy a necesitar farmear Materiales Pero bueno Mientras no Me lo voy a dejar así Porque Porque va a ser mucho más sencillo Para jugar con el maldito yo Y con este ¿Vale? ¡Oh! Un segundo ¿Y ahora qué? Mmm Ya estamos aquí ¿Quieres decir que hemos estado dentro del A-Este Todo el rato? ¿Sabes? ¿Cómo ibas a verlo? Las luces estaban apagadas Vamos bien de tiempo No gruñas Ahora derrotemos a ese maestro Mmm Cuando lo encontremos Dentro estaba demasiado oscuro para ver nada Entonces habrá que encender las luces Si no Más que derrotarlo No haremos más que tropezarnos ¿Cómo restablecemos la corriente? Alguien de por aquí lo sabrá Vale Pues alguien de por aquí Aquí hay un señor Muy Muy bien puesto Para hablarle ¿Dónde puñetas estará? Tenemos que ensayar ¿Qué refunfuña ese tío? ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Vosotros dos! ¿Eh? ¿Podemos ayudarte? ¡Eh! ¡Echa el freno! ¿Me hacéis un favor? Claro Si está en nuestra mano ¡Shh! ¿Qué estás? A ver qué nos dice A veces la gente solo necesita que le escuchen Igual podemos resolverle el problema Si no descuida Prometo que le diré que no Me agotas Ten más perspectiva Mi grupo tiene que tocar aquí dentro de unas horas Pero el técnico lleva perdido todo el día ¿Podrías ir a buscarlo? Yo me tengo que quedar aquí guardando el fuerte Tío ¿Dónde se habrá metido ese gandú? El técnico ha desaparecido A ver ¿Y el técnico ese forma parte de la plantilla? Ya te digo Lleva una camiseta negra Y una acreditación colgada Sin él lo llevamos crudo ¿Y por qué no vas tú, macho? Que no soy tu recadera ¿Y por qué no vas tú a buscarlo? Porque tengo un concierto No puedo irme de aquí Me llamo Triple Siete Triple Siete Triple Siete ¡No puede ser! ¿Triple Siete, el vocalista de Death, March y Futura Superestrella? Ah, ¿has oído hablar de nosotros? ¡La caña! Vamos en plan indie Pero un día iniciaremos la revolución del rock Ya veréis ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Vaya, ¿estás bien? Es la garganta, que me duele un poco He gritado mucho mientras descargábamos Es chungo montar algo sin el técnico Oh, pobrecito Sin técnico no hay concierto, ¿eh? Entonces, si lo encontramos ¿Podréis ensayar si damos con él? ¡Claro! Eso, cancelamos el concierto ¿Qué me decís? ¿Intentáis buscarlo por mí? Querríamos ayudarte, pero... La verdad es que no tenemos... Tiempo, ¿eh? Ya lo busco yo, sí Claro, lo haremos ¿Qué? ¿En serio? Sí Gracias, colega Sois la caña Si lo veis Decidle que venga corriendo al A este Aquí la espero Vale Eh, deja de reírte Perdona, es que nunca te había visto ser... Amable Sigue sin pillar Si el técnico regresa Podrá encender las luces Obvio Neku, eres un genio Encima, el tal triple siete Es un... Ahora podemos ayudar a triple siete Y cumplir la misión Uf Vale, pues... No sé A ver, tenemos Vale, eso es una tienda Y aquí hay un señor Vale, vamos a la tienda Aunque, a ver ¿Me sabéis decir dónde veo mi valor? Vale, porque se supone Que tengo puntos de... Vale, valor dieciséis Ok, ahí Ahora veréis Bienvenidos Eh, pensaba que nadie podía vernos ¿Qué? ¿Se te ha olvidado, Neku? Es como dijo el señor Hanecom En los lugares con esa marca Somos visibles a los demás para que compremos Ah, sí Vale A ver, vamos a ver Esto es por trueque ¿Dónde tengo yo? Valentía requerida 115 Es que, vale Voy a mirarlos Pero es que tengo Dieciséis de valentía O sea, que es que patata Que no Que no quiero nada, señora Hasta luego Vale, pues Vamos a ver Yo que sé dónde está el técnico Por aquí abajo A ver O bueno, por... Ve, venga, aquí ¿Queréis flanquear este muro? Muy bien Eliminad todo este ruido Otro muro No pasa nada Ya sabemos cómo lidiar con ellos ¿Eh? ¿Por qué no probamos el pin? Ah, el que nos dio el señor Hanecom Vale, cascos En reconocimiento que has mejorado como persona Y has salvado una amistad abocada al fracaso Voy a darte un consejo y un regalito Asegúrate de recordarlo todo Vale, pero... ¿Podría usted acordarse de mi nombre? Eh, señor Hanecoma Me llamo Neku No cascos ¿Ah? Ah, claro Perdona, Neku Fallo mío Me acordaré Ya veremos Empecemos con las dudas Una pregunta yo las respondo A ver Para ganar el juego de los segadores Debéis completar siete misiones Una cada día Entonces, si no lo hacemos ¿Seremos suprimidos? Bueno, para ser exactos Solo si fracasáis todos ¿Eh? Vosotros dos no sois los únicos jugadores Con que un solo jugador cumpla la misión lo haréis todos Entonces no tenemos por qué jugar Si todos pensáis lo mismo y pasáis de las misiones Acabaremos todos suprimidos Y los segadores ponen nota a los jugadores ¿Nos ponen nota? Naturalmente, conseguís puntos por completar una misión Pero... ¿Para qué son las notas? Lo sabréis el séptimo día Vosotros cumplid las misiones Os alegraréis de hacerlo ¿Qué son los segadores? Básicamente organizan el juego y ponen a prueba a los participantes Como esa hermana que os tocó las narices Se meten con los jugadores de vez en cuando Menuda asquerosa ¿Son como un grupo, más o menos? Sí, muy agudo, cascos ¿Habéis visto a los tíos de rojo junto a los muros? También son segadores Lo sabía Vaya, ¿de verdad? Pero los tíos de los muros no atacan nunca No todos están cortados por la misma tijera Algunos son hostigadores Otros son solo de apoyo Los segadores de los muros son de apoyo No se atacarán Solo se ponen condiciones para pasar Entonces no luchan Los hostigadores, por otro lado, viven de cazar jugadores No es lo único que hacen También envían ruidos Suprimen jugadores y suman puntos Si no, los suprimen a ellos Así que somos su merienda Todo el mundo tiene que comer, chico Señor Hanecoma ¿Quién es usted? ¿Quién, yo? Uf Está bien Os diré algo Le llamo Sanae Hanecoma Hací un 3 de marzo Grupo Sanguíneo A Soy pistis y tengo una cafetería de moda No le he pedido que se haga publicidad Soy un gran taúl Mi expresión favorita Golpe de fortuna Se me revuelve el estómago con el nato Como he dicho En cuanto a mis medidas corporales ¡Basta, por favor! ¿Tiene una cafetería? Pensaba que había dicho que era un custodio La cafetería es como un hobby Estoy a la última, ¿eh? Sí, a mí me mola Eh, ¿qué? Pasaos por mi local si tenéis ocasión Os serviré la mejor taza de café que hayáis probado A cambio de dinero, por supuesto ¿Qué clase de invitación es esa? A ver, Shibuya Esto es Shibuya, ¿no? Ya lo creo Pero no vuestra Shibuya Es una Shibuya alternativa que llamamos IM ¿IM? Sin sigla de inframundo El IM es un gran tablero de ajedrez para el juego de los segadores Espera que nos creamos eso La Shibuya de la que venís se llama M El mundo real ¿Estamos en otro mundo? No El MR y el IM existen en el mismo espacio Lo que veis es el MR, la realidad El IM está dirigido por el compositor ¿Quién es ese? El supervisor de Shibuya ¿Shibuya tiene un supervisor? Exacto No puedo decir nada más del tema Es secreto, ¿lo diráis? Pues nada más Ahora lo del regalo que os prometí Para celebrar que habéis hecho las paces ¿Qué pin es este? Está en blanco ¿Cuál es su psicopoder? Este es algo distinto Hacen falta dos para usarlo Solo funciona contra el ruido si los dos estáis en perfecta sincronía Cuanto más sincronizados más fusionaréis vuestra energía Más potente será el psicopoder de esta preciosidad ¿Tienes talento, cascos? Podés usar más psicopoderes que los demás Aprende a colaborar y tal vez puedas usar este también Sí, eres genial con los psicopoderes Mucho mejor que yo ¿Tú crees? Toma, tened cuidado con él Vamos a probar si funciona, Neku Pero no puedo usarlo yo solo ¿Debo sincronizarme con ella? Ni hablar ¿De qué me vale un pin poderoso si no puedo usarlo? Para que quede claro Necesitas más que talento para usarlo Hace falta alguien con estilo Si captas lo que digo, lo usaré Y por favor Me llamo Neku No cascos Ah, claro Perdona Me acordaré de cascos Vale Menudo personaje, ¿eh? Sí, eras pésimo con los nombres Fue muy amable al darnos ese pin Y daba gusto hablar con él No te diré que no Tenía algo que atraía No sé bien por qué, pero Como que me apetece hablar más con él Neku, probemos el pin ¿Tengo que sincronizarme con ella? Vale ¿Qué pasa? Ah, ya sé Has olvidado cómo funciona, ¿verdad? Eres un caso perdido Vamos a ver Primero hay que luchar sincronizados Y ahí es donde se fastidia todo Luego, cuando estemos en la misma onda El pin se activará Y podrás usarlo Gran explicación ¿Listo para probar? Venga, cuando tú digas Vale Por probar que no sea Venga ya Vale Ya verás Esto con el Joy-Con Me va a costar la vida Y me tengo que cambiar este pin Porque no me mata, la verdad Vale, hay que tocar aquí Me va a costar la vida Porque además no me he fijado A ver No, no No veo una mierda Venga Me Bueno Poco a poco Yo que sé Bueno Ay, leches Le has pillado el truco ya O quieres practicar un poco más Ya es suficiente Si aunamos esfuerzos Le sacaremos mucho partido a este pin Ne Objetivo cumplido Muro despejado Venga pues Vale, a ver A ver Aquí hay una tienda Cosmic Corner Hablando de tiendas sospechosas Buenas Niñatos Si queréis podéis echar un ojo Pero No vendo nada ¿Eh? Lo que hay en la vitrina Es especial para mí Si lo queréis Pues os aguantáis No lo vendo Pues sáquelo de la vitriada De la dichosa vitrina Neku Vamos a echar una ojeada ¿Vale? Fusible Caramelos mentolados Sombrero Amor en un latido Me piro de aquí Porque además es que no me vale para nada Ya lo has oído Que no vendo Nos largamos Por gilipollas este Hola En fin Eh, ramendón Anda mira El técnico A tomar por saco el concierto Que contraten otro técnico Psst ¿Neku has oído eso? Sí Parece que tenemos a nuestro hombre Estará en huelga Ha elegido el restaurante perfecto para ocultarse ¿Vació a la hora de comer? Te digo que tengo madera de artista Yo no debería estar detrás del escenario ¿Vale? Mira hijo Recuerda que el futuro es una pizarra limpia Y que tú eres la tiza Tómate un tazón de ramen caliente Y alegra Esa cara ¿Dónde se ha metido? Uf, no hay manera Los jóvenes no comen fideos preparados a la antigua usanza Neku El técnico se acaba de ir ¿Qué? No corobes Me da igual si tengo que llevarlo a rastras a la este Eh, no quiero ramen ahora mismo Gracias Neku y su compañero pueden comer alimentos para aumentar su sincronización No sé qué Esto ya me explicaréis cómo va ¿Vale? Luego cuando os lea Porque... Porque no entiendo yo muy bien esto ¿Vale? A ver Uf, ya no aguanto más Ojalá pudiera pasar sin más de todo esto Vaya Y dices tú de vibraciones negativas Ahora nunca volverá con nosotros Tiene que hacerlo Y lo hará Parece de bajón Me pregunto que le rondará por la cabeza Eh, pues... Que no quiero ramen Thank you Uy, mira qué pedazo de ruido tiene ahí Eh, está rodeado de ruido Tiene razón Es como si estuviera poseído Colega, me siento fuera de onda Y cada vez es peor Tenemos que eliminar el ruido a su alrededor Vale, pero esperad un segundo No Que quiero mirarme los pines, ¿vale? Vale, el de fuego Y me voy a poner este que me gusta Y aquí tengo para vender No tendría que haber hecho eso Porque luego me van a pedir Bueno, da igual Vamos a matar el ruido ¡No! ¡No quiero ese! Me han timao Me han timao Este no era Pero bueno Es que no me voy a gastar la sincronización en este Ya está A ver Quiero el naranja Este ¡Hombre! Arded en el infierno Vale, ya está A ver, me lo he puesto en fácil, ¿vale? Porque así vamos mucho más rápido Cuando necesite que me dropeen cosas Ya me lo pondré en normal ¿Eh? ¿Qué hago aquí? ¡No jorobes! ¡Qué tarde es! Tengo que volver a la este Bien, ahora volverá allí Y cuando lo haga Habrá corriente Eso sí ¡Qué forma más rara de espabilarse! Sí ¿Crees que el ruido se apodera de la mente de la peña? Pero, ¿recuerdas la última vez? Suprimieron a la gente a la que atacaron Igual no están todos cortados por la misma tijera Como los segadores O igual... Bueno, en todo caso no son buenos Si vemos a alguien más poseído Le quitamos el ruido de encima Vale, a la orden, Capitana Cursi Vamos, pasémonos por el A este El técnico ya habrá vuelto Venga A ver, porque vamos a ver si hay algo más por aquí Que va a ser que no Pues volvamos al A este Venga Aquí están Jolín Estáos quietos ¿De dónde te habías metido? Haz las pruebas de sonido Lo siento, triple siete Pero las luces del escenario no rulan ¿Qué? ¿Cómo vamos a ensayar? No, ¿cómo vamos a dar el concierto? Tengo un electricista trabajando en ello Por eso salí Por una pieza que necesitaba Genial Estamos listos para dar caña ¿Eh? ¿Tienes la pieza, verdad? De fin no tienes Serás besugo Ve a por la pieza Venga Ahora mismo Oh, oh Más problemas Eh Domo arigato Por dar con el técnico De nada Pero Pasa algo Pasa que las luces están estropeadas El técnico ha ido por una pieza de repuesto Uff Llevo todo el día gritando La garganta me está matando Supongo que vamos a seguir a oscuras un rato más ¿Crees que el técnico lo tiene controlado? A lo mejor deberíamos ir a ver Eh... ¿Dónde está el técnico? Ahí hay un señor ¿Dónde está? Debería de haber llegado hace rato Tan difícil es de encontrar Vaya tela Pues no está el técnico ¿Dónde está el señor técnico? ¿Habrá vuelto para abajo? O estará arriba Igual Yo que sé No A la tienda de ramen no ha ido A ver A ver Vamos a ver Tendremos que pasar por aquí ¿Queréis franquear este muro? Pues derrotado a dos de estos ¿Dónde? Yo pueda verlo Vale Dos gordos Este Ah vale Que no puedo hacer cadena aún You can do this, Neku Murcielagachos Pégate con el Ay Leches Pégate con el murcielagacho Sí, sé que tengo la sincro al 100% Pero así va a seguir De momento Ya Ah no Me falta uno más Ese ruidito para mí Ardez en el infierno Cuando te acostumbras Está Bien Aunque el movimiento O sea, puedo Ya está Puedo mover Puedo atacar relativamente bien Vale Venga, ya está Objetivo cumplido Muro despejado Vale Toca a un enemigo Mientras está disponible El pin compañero de Shiki Para que se lance al ataque Que ya Vale Vale, sí Ok A ver ¿Qué pasa aquí? Oh Eh, mira Son Bit y Rime Vamos a saludar ¿Por qué? No estamos en una fiesta ¿Qué tía más pesada? En realidad el Neku soy yo en la vida Bit Bit, Rime Eh, vaya mala suerte la nuestra Ahí viene Cascos ¿Tenéis información sobre la misión? Que va Nada de nada Pero sé que la superaremos Tenemos que acabar con el maestro del Aeste ¿No? Pero entonces ¿Para qué es esta idea? ¿Qué idea? ¿Te puedes explicar? Creo que a Shiki le vendría bien nuestra ayuda Se lo podemos contar, ¿no? Bueno, vale Pero solo porque es Shiki A ver ¿Qué idea? Ni que le eches En vinagre ¿Qué es eso de la idea? Las ideas son palabras o conceptos relacionados con las misiones Cuando vemos o oímos una Nos sale en el teléfono Mi teléfono tiene la palabra apagón ¿Apagón? ¿Eh? Me ha entrado un correo Tenéis razón Ha aparecido en mi móvil Pero ¿Para qué sirven esas ideas? Para dejar una impronta Una impronta A ver ¿Qué opináis de la misión de hoy? ¿Lo de derrotar al maestro del Aeste? Venimos de allí Está todo oscuro No se ve nada ¿Todo oscuro? Eso explicaría la idea Las ideas dejan una impronta ¿Y eso qué significa? El pin de jugador tiene el poder de dejar improntas Puedes usarlo para grabar palabras en la mente de otras personas ¿Este pin hace eso? Sí, sí Al dejar una impronta Pasando, Raim Ni te molestes Total, Cascos no se fía de nosotros Bit, no seas así Un problema compartido es un problema a medias, ¿no? Si no nos ayudamos entre nosotros Estamos... Podríamos... ¡Ah! ¡No, no! No os preocupéis ¡Vamos, Raim! ¡Nos abrimos! Bit sigue cabreado Ojalá pudiéramos hacer las paces ¿Para qué? No le des la tabarra Deja de preocuparte por todo el mundo Bueno, al menos ahora sabemos dejar una impronta Raim ha sido muy amable al decirnoslo ¿Pero para qué sirven? Bueno... ¿Qué debería hacer? Dadas las circunstancias Pero... No Eso no valdrá ¿Qué le pasa a ese hombre? Es como si no pudiera decidirse ¡Eh, Neku! ¿Y si intentamos dejarle una impronta? Así sabremos lo que hace Bueno ¿Por qué no? ¿Por probar? Puedes grabar ideas en la mente de una persona Durante las secuencias de impronta Vale Vale Venga, va Vale Apagón A ver, vamos a dejar una impronta en este tío ¡Ah! ¿Qué debería hacer? Dadas las circunstancias Pero... No Eso no valdrá A ver ¡Ah! Un apagón Es como si le dices patata, ¿sabes? ¿Apagón? Un apagón ¡Eso es! Primero Necesito cortar la corriente Creo Sí Primero Tengo que Cortar la corriente Y después ¿Después qué? Uf, qué mal ¿Le irá bien a ese hombre? Bueno, ya sabemos cómo funciona Ya afinaremos más la próxima vez Esto sirve de algo Colega, ¿qué hago? ¿Qué pieza necesitaba cambiar? No puedo volver ahora y preguntar Oye, ¿no es ese el técnico? Sí No da una a derechas ¡Neku! Ya lo sé Usaré la impronta Vale, pues vamos a usar No, espera Vamos a usar la impronta Uf, qué rollazo ¿Qué pieza necesitaba cambiar? No puedo volver ahora y preguntar Ay Me van a ladrar Ah, no me deja Creo Espérate Ajá Que no me dejaba No sé por qué ¿Apagón? Claro que sí Tengo que arreglar las luces Y para eso Necesito algo Y me dirigí a Dogenzaka Para recogerlo Mmm Algo ¿Pero qué? Uf, el tipo lo sabrá Quizá debería volver Pero Triple Siete se interpone Entre él y yo Si vuelvo sin la pieza Se acabó No jorobes Ojalá alguien pudiera Preguntarlo por mí ¿El tipo? ¿Había alguien junto al escenario? Sí, había un tío Junto al escenario En verdad Bueno, gente Vale, está aguardando Vamos a dejar por aquí La primera parte del directo Y el primer Vamos, el capítulo de YouTube Y ahora seguiremos un ratito En Twitch Para acabar el capítulo De juego Pero bueno En YouTube Pues el próximo día continuamos Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau chau!